Yo sé que tú quisieras Como si fuera ayer Poder tener contigo De nuevo mi querer Las horas y los días Conmigo pasarán Así el cariño mismo Mucho amor nos dará Este recuerdo De nuestro gran amor Este delirio Que no puedo olvidar Yo sé que tú quisieras Labios apretas Así muy juntos sientes Hasta la eternidad Es el recuerdo De nuestro gran amor Y es el delirio Que no puedo olvidar Yo sé que tú quisieras Mis labios apretas Así muy juntos sientes Hasta la eternidad Hasta la eternidad Hasta la eternidad Tanta ¡Bam! Be you be you be bum bum Doo do 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 Bum bum Be you be you be bum bum Little darling Make in your mouth Honho monbec Estás tú, mi amor Yo creía que podría amar a dos Y ahora, y ahora, y ahora yo comprendo Que solamente tú eres mi amor Vida mía Y ahora, y ahora, y ahora yo comprendo Que solamente tú eres mi amor Vida mía Su... Bum, bum, bip-pi-yubi-yubi bum ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un tornado eres tú, que llevas en ti, la muerte en tu cana nadiente como tú, ¡tai, tai, tai, cowboy! Y así tú serás, la furia negra de la Arizona al patá, ¡cá, boy! ¡Suscríbete al canal! Cowboy, hay en tu mirar, el demonio de la venganza que en ti se aplajará, sólo el día que siete cruces serás. Cowboy, un tornado eres tú, que llevas en ti, la muerte en tu cana nadiente como tú, ¡tai, tai, tai, cowboy! Y así tú serás, la furia negra de la Arizona al patá, ¡cá, boy! ¡Tai, tai, 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 cabón! ¡Tai, tai, 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 t Que solo estoy mi amor, cuando yo miro cielo azul, pienso yo en ti, Alon Alon, quiero sentir tu amor, quiero dejar ya de soñar, tenerte conmigo, Alon Quizás yo te encuentre un día, y siempre te querré, quizás no te encuentre nunca, siempre tu amor soñaré, Alon Que solo estoy mi amor, que solo estoy pensando y soñando siempre Alon Alon Que solo estoy mi amor, que solo estoy pensando y soñando siempre Alon 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 Que solo estoy mi amor, que solo estoy pensando y soñando siempre, siempre Alon 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 Alon